Bendecido sábado, queridos feligreses que nos escuchan por el fanpage de la Diosis de Granada siguiendo estas reflexiones de la palabra de Dios. Hoy 30 de enero, este sábado, nos presenta el Evangelio algo que es bien interesante y es cuando Jesús va con sus discípulos, Jesús se encuentra dormido en la barca y aparece un huracán y el huracán empieza a hacer su obra de huracán y en ese huracán pues la barca empieza a entrarle agua y los discípulos se asustan y llaman a Jesús y Jesús se levanta y le llama la atención, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? y en ese sentido es algo que es bien interesante mirar la figura porque lo que es el huracán, el agua, representa esas fuerzas externas donde el pecado nos golpea, donde el pecado hace su fuerza por atacarnos pero la figura de la barca representa la iglesia, en esa barca que estamos montados pero en esta barca de la iglesia hay una persona muy especial y es la persona de Jesucristo que está dentro de ella y mientras estemos con Jesús no nos vamos a hundir vamos a ser sacudidos por el pecado, vamos a ser sacudidos por el agua no vamos a ser asustados quizás porque están en medio de la oscuridad como lo presentan porque la oscuridad también representa el sentido de lo malo pero cuando estamos dentro de la barca, así haya oscuridad, así haya tormenta así el agua esté arrebatada con sus golpes y tratando de hundirnos mientras Jesús esté en la barca, la barca no se hunde porque Jesús acompaña y esa es la certeza que nosotros tenemos con la iglesia Jesús está dentro de la iglesia y por más que nos golpeen la iglesia no se hunde porque su fundador es Jesucristo, es Jesucristo quien va dirigiendo la barca los demás somos discípulos que estamos en la barca ayudando somos discípulos que estamos en la barca también dando nuestro aporte pero es Jesús quien la dirige y si nos dejamos dirigir por Jesús, la barca no se hunde si nosotros nos apartamos de la barca o nos tiramos de la barca pues vamos a caer al mar como nos lo presenta la figura el golpe de la tormenta y nos vamos a hundir porque nuestras fuerzas no son suficientes para defendernos ante esos ataques entonces queridos feligreses esta invitación en especial hoy sábado 30 de enero que les quiero hacer es eso, mantengámonos en la iglesia mantengámonos unidos en la fe y tengamos la certeza de que Jesús es quien dirige la iglesia cuando vamos a la iglesia vamos al encuentro con Jesucristo y ese encuentro con Jesucristo nos alimenta para ser fuertes y no dejarnos hundir ante los golpes de la vida ante los golpes del pecado y ante las tentaciones que nos va presentando la vida quien está con Jesús, Jesús estará ahí con usted entonces ahí les dejo como esa invitación especial mantengámonos unidos en la fe de la iglesia y recordemos lo que nos han enseñado fuera de la iglesia no hay salvación la salvación lo encontramos en la iglesia y si queremos participar de ese reino de Dios queremos llegar al reino de los cielos tenemos que estar montados en la barca de la iglesia donde Jesucristo es el que es la cabeza, la dirige y nosotros somos personas que nos dejamos orientar para mantenernos firmes y no dejarnos hundir por el pecado bueno, Dios les bendiga y un feliz sábado y bueno y un feliz domingo para el día de mañana y recuerden, mañana domingo, día del Señor es para que nosotros también participemos de la celebración de la Eucaristía Dios les bendiga y un feliz domingo Gracias.